Luego de 14 meses de su elección y a 6 meses de su puesta en funcionamiento, la Convención Constitucional de Chile empezará el día de hoy la discusión sobre los artículos de la Constitución chilena, la cual será plebiscitada este año. Conforme con la coordinadora del Observatorio Nueva Constitución, Pamela Figueroa, los convencionales tienen que discutir y deliberar las normas constitucionales que ya han ido presentando algunos convencionales constituyentes, pero que también han sido presentadas por la ciudadanía mediante un mecanismo establecido que es el de Iniciativa Popular de Norma Constitucional y durante el mes de febrero de votaciones para ir estableciendo cuáles son las normas que se van a incluir en el proyecto de nueva Constitución que ellos presentarán a la ciudadanía para que la ciudadanía lo apruebe en un plebiscito nacional. El día de hoy, además, Elisa Loncón y Jaime Baza dejarán el cargo de presidente y vicepresidente de la Convención Constitucional, dando paso a una nueva mesa directiva de la corporación. La doctora Figueroa, quien también indicó que en esta segunda etapa se requiere una gran capacidad de diálogo político porque las distintas posiciones tienen que irse acercando hasta poder acordar por dos tercios, porque la Convención define que las normas deben aprobarse por dos tercios de los convencionales constituyentes, lo cual es un quórum bastante importante. Entre tanto, la coalición política de extrema izquierda que llevó al poder el presidente Gabriel Boric busca quedarse con la dirección de la Convención, lo que preocupa no solo a los sectores más conservadores de Chile, sino incluso a los partidos moderados, pues la concentración de poder en cabeza de Boric podría ser mucho mayor que la de cualquier otro presidente del Chile democrático. En qué parará Chile? La izquierda logrará concentrar el poder suficiente y el apoyo popular suficiente para cambiar la Constitución y no solo cambiar la Constitución, que eso ya se da por hecho, sino hacer una Constitución totalmente distinta a la Constitución legada por el gobierno de Pinochet y constituida principalmente por el estadista chileno Jaime Guzmán Errazuriz. Habrá un cambio en el modelo constitucional chileno, habrá un cambio en el modelo democrático chileno. Son preguntas que quedan abiertas y son preguntas que sin duda están causando un pánico en los mercados e incluso muchos chilenos ya están sacando su dinero de Chile con temor o más bien por el temor de que allí se conforme una dictadura. Pues bueno, ya veremos en qué resulta todo lo de Chile, si la Constitución, como lo temen muchos analistas constitucionales, expertos en derecho constitucional, será el resultado de una Constitución totalmente de izquierdas o si por el contrario Chile continúa por la senda democrática. Ojalá así sea. Gracias. 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 Gracias.